¡Vamos con el Santo Domingo! ¡Coyotá! ¡Eso le te añaden a mis carnales! ¡De ritmo cubano! ¡Buenas noches! ¡De Higüenza! ¡Ese perico! ¡Siguimos siempre con el coir! ¡Ese cuaraza! ¡Muchas gracias! ¡Para el Rey de la Paleta! ¡El Rey de Chimilú en México! ¡Vamos! ¡Venga el Piondo! ¡Y se presentó Palati! ¡Tres por tres nueve! ¡A los recursos! ¡Nadie los nueve! ¡Pen ganadilla! ¡Por favor! ¡Genicado para Marisol! ¡Y le ganó el CNI de Botija! ¡Y ese se está para... ¡El pequeño chapita! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora todos los integrantes Y todos mis carnales De Tropical Caribe Hermanos Bona Es el Javier Mejao Pero les dijimos que veníamos a bailar, claro Esa noche cuando estuvo en Canadá Y ahora que siga la gran presencia de Sonido Alcoiris Vamos a dedicarle el primer saludo para pegar el Fantastic 100% Sonido Alcoiris Muchas gracias para el famosísimo Fantastic Que siempre me acompaña Hoy con Sonido Alcoiris al mil por siempre, claro Muchas gracias Claro que sí, vamos a dedicarle salud para La mano de los morros A la presencia de los morros En especial para el amigo Boco En especial para la mano del maleficio, mala suerte El loco 100% Alcoiris de Conoza Muchas gracias para Sonido Discomodil Y Arey Y la mano de San Francisco Coyoacán Para Sergio Samuel Para Carlos Toño y El Toro Y hoy me acompañan esta noche, claro que sí Llevan los granos amigos de Publicidad Escarma A 100% Sonido Alcoiris Esta noche, claro que sí, jóvenes Aquí nos vienen del tema de la gaita cariñosa Y quiero dedicarle el primer saludito para hoy Se decía para Marisol Con bastante cariño de parte del gordito De Dicarnal, de Teniente Botija Y hoy se decía para el pequeño Chavita Y ya nos acompañan hoy aquí Bueno jóvenes, quiero decirles que esta noche se viene con placer a todo mundo Nos vienen del tema de la cumbia tejana En especial para saludar a Cristian Que nos acompañan esta noche Y bueno jóvenes, quiero dedicarle el tema de sonido Para sonido, son y rumba, el seco y el cric Y pásame la boteña, el seco Y son y rumba que nos acompañan esta noche Para lavarnos los caguamos Y ahí va lavarnos los briagotes Lavarnos los caguamos, 100% Alcoiris Esta noche jóvenes Vamos a dedicarle el tema siguiente Desvestiando a toda la bandota Que nos acompañan hoy aquí Y nos vamos con la música que la gente siempre ha bailado Así dice ¡Vámonos todo el mundo a la pista de baile! Ahí ya tu regalito Marisol Toma tu regalito Nena Toma tu regalito Toma tu regalito Nena Toma tu regalito Un niñito que lloraba Por faltarle un muñequito Y los reyes le trajeron Entonces su regalito Toma tu regalito Nena 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 Ahí está para Javier Mi hagan San Francisco Coloacar Mucho que se apuró No lo pudo agarrar bien Ahí está para Carlos Villoyo, colecciones Aries, es lo que nos dice, primero apoyé a la chanda, después al cóndor, ahora lo veis, porque en verdad los tres tocan a toda máquina, Santa Domingo de Iona, de Marte de Israel. Ahí está para el abuelo, para Pati y el Pipino, Somos Tropical, Guaribes. Ahora los dos hermanos, Amar y Víctor. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito. En la puerta del solar, hoy el niño está muy triste, no se quiere arreglar. Yo dije, saca la mona, saca el cemento, sonido arcoiris, siempre lo mejor del momento. Yo dije, los primaveros, los primaveros, y sonido super salsa. Toma tu regalito, pero toma tu regalito. Los primaveros, si se te rompió el muñeco, yo te doy mi juguetico. Toma tu regalito, y de bueno somos, Prodigal Caribe. Abuelo, Pati, ese Pipino. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito. ¡Vámonos! Y me fui con mi regalito negro. Bueno, jóvenes, qué bonito tema, dedicado, claro que sí, lo estamos grabando en vivo y a todo color, porque el niño quiere grabar el cassette de arcoiris. Y se lo vamos a regalar con bastante cariño, ya que nos están prestando un deck, porque ayer tuvimos una pequeña lluvia, y menos un ormojo, hasta los calcetines ayer. Esta noche continuamos con ustedes, punto musical, sonido, acuí. Continuamos esta noche aquí. Bueno, jóvenes, caballeros, claro que sí, estamos deseosos de que placer a todo punto, estamos deseosos de que toda la banda se ponga a bailar lo mejor y lo más indiscutible, que se trabaja a través de los sonidos callejeros en México. Esta noche, jóvenes, vamos a dedicarle muy especial el tema siguiente, claro que sí, pero muy especial, para saludar esta noche a todos los integrantes de Sonido Calleferral que me acompañan esta noche. Por favor, vamos a dedicarle un saludo mientras el Bocatépetl echa a bumarolas, al coiris echa sus mejores rolas, lo dice el carnal Cristian, y acompañan esta noche, muchas gracias para el carnal Cristian que está presente esta noche. Bueno, para Víctor Jorge y César, que nos acompañan esta noche, 100% sonido Calleferral. Bueno, jóvenes, vamos a dejarnos de palabras y vámonos rápidamente a bailar un tema más con sonido de coiris y recuerden que 5 por 2, 10, a unos 5 regibles, le apestan los pies de Marte del Mayas y el Galas, que nos acompañan esta noche. Bueno, jóvenes, menos palabras y más música con la Dinastía Perea. Bueno, jóvenes, vamos a bailar el nuevo tema de Sonido Argoinis, de Nicolabara. Los grandes amigos que sienten el buen ritmo y nos vamos a bailar la salsa romántica y una vez más se coloca en el primer lugar. ¡A bailar la salsa! ¡Vosgan a Jorge! ¡Ahí la puerta! ¡Vosgan a Jorge! ¡Vosgan a Jorge! ¡Vosgan a Mootá! ¡Vosgan a Jorge! ¡Vosgan a Canica! ¡Ahí hasta que no la竟動 ¡Lo dices tú con él y yo con quien! ¡Con ella señora! Pues con la otra, allá, ese Mariano, y ahí con Chavita, y teniendo botija y alcohíris, ese Chavita, Chavita, y su capa de calimán, pero tú con él, y yo con quién, con Proyección Caribe, y Oscar, somos Proyección Caribe, la salsa romántica. Buenas noches, jóvenes, lleguen mis carnales, hermanos Tardoso, Discomóvil Inglésito, es el ocho, vámonos. Y sigue. Tú con él, y yo con quién, solo para el topo, el Chesser Atrey, que se encuentra en el empresario oriente, lavando los reclusos de la Pensil. Y nos diga así, ahí, viene el sabor, inglesito, cartoso. Tú con quién, y esa noche, ¿con quién? Con Discomóvil Inglésito, y la gran organización, Tongo, con el Club Maniáticos de la Salsa, esta noche San Francisco, vámonos. Yo sé que jugaste, con mis sentimientos, Tongo, con él, y yo con un juego, que tuviste conmigo, Tongo, con él, pero en este juego, yo me enamoré, Tongo, con él, yo no me di cuenta, escucha mujer, Tongo, con él, pero te lo juro, te lo desperté. La nueva versión, corregida y aumentada, Aldo Iris, para César Cardoso, el hermoso Michel, y las organizaciones, los primos de la Salsa, Llegar las Gitanas. Y sigue. Tongo, con él. Tongo, con él. Tongo, con él. Tongo, con él. Bueno, jóvenes, aquí nos piden algo de barrio No tenemos nada de cepillín Esta noche nos están pidiendo para chavita Bueno, jóvenes, esta noche vamos a dedicarle algo para los dos amigos de Sistema Caballero Bueno, jóvenes, continuamos con ustedes Con la buena presentación de nosotros Y recuerda que nosotros no somos del Peñón Pero apoyamos a Sonido Cóndor y el Coiris de corazón De parte de Adán y el barrio de Isidro Papela Somos al 100% Superteque El gigante Cóndor y Sonido de Coiris Muchas gracias para todos ellos Vamos a dedicarle este tema muy especial para toda la bancota, claro Y hoy viene a saludar para Juan Carlos, Miguel, Arturo, Alfredo Alejandro, Alberto para Julio Y el Simpson, que nos acompañan esta noche Para los gran soldados de Uribe Los hermanos Uribe de Discomóvil Caribe Claro que sí, para el secretario número uno El Nahual y la gente de Santa Uso, la Guapa Y a los compañeros, claro que sí, bienvenidos Con Sonido Alcohidro Bueno, jóvenes, ¿qué les pareció el tema anterior? Que nos dijo tú con él Y yo con quién ¡Continuamos! Bueno, jóvenes, vamos a dedicarle el primer Sol Montuno A ver si las dos amigos que se acompañan de los clubes de baile Si desean bailar el primer Sol Montuno Y yo quiero decirles que en realidad este tema Es algo que se va a poner en el primer lugar A nivel nacional e internacional Y a través de los sonidos callejeros en México Somos callejeros y trabajamos en la calle para la bancota Nos dice el nuevo Sol Montuno De los viejitos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La venta a la pista de baile! El nuevo Sol Montuno De los viejitos ¡Ahí! Esto lleva otro montito Como te gusta a ti ¡Eh! ¡Distán! ¡Ajá! Y dice Oye como dice mi soncito Para que lo baile los viejitos Oye como dice mi soncito Para que lo baile los viejitos Señores A ver jóvenes queremos dedicarle el primer tema Creo que la banda no quiere bailar nada de esto Vamos a dedicarle entonces algo más comercial Ando a pedir pues más que nada como Elemente Boatija Puras de Yairas Bueno jóvenes vamos a dedicarle entonces Algo de lo más comercial que traemos para ustedes Vamos a dedicarle este tema Ya sabemos que la banda lo pide demasiado Y vamos a dedicarle especial este tema Para toda la gente que quiere Lo mejor y lo disfrutible De los sonidos en México Nos dice este tema De soledad Ahora En el ritmo sabroso de la cumbia Pero ahora con el estilo que los mexicanos Hoy aquí Eso si lo conocen No te sacan de onda Como dice Eso si lo sabes bailar Dedicado para Chavita Marisol Y el gente Boatija Mis carnales Para Disco Móvil Lo dicen muchos Dicen ser el número uno Hasta se dicen reyes Pero como Sonido de hoy ni ninguno De esa bola de cabecillas Lo dicen mis carnales César Cardoso Y los huilos de la noche Gritaré Disco Móvil Inglesito Esa noche Gritaré Tu nombre Tu nombre Soledad Soledad Así se llama Dime por favor Donde estás Vámonos dice Disco Móvil Disco Móvil Que se llama Roberto Santa Rosa La Copa Ya llegó Esa noche Roberto Ahí siempre el sonido La conga Al país Ella es la cumbia de soledad Y ahí mis cargales El grito de bailes de ellas De Fania Gritaré tu nombre en busca de tu amor Gritaré tu nombre, tu nombre Soledad, soledad ¿Dónde estás? Y ahí mis cargales de Santo Mano De Bartes del Toto Soledad Soledad Dime por favor ¿Dónde estás? Dime por favor ¿Dónde estás? Dime por favor ¿Dónde estás? Bueno jóvenes Bueno, si sí lo vimos bailar Esto parece que sí le gustó a la gente Pues cómo no Si es de la música buena Que traemos hoy esta noche La música original Claro que sí A cargo de Disco Bóvil Canadá Y a cargo de Sonido Bueno jóvenes Vamos a dejarlos en buenas manos Regresamos En unos instantes más Con nosotros ustedes Y vamos directamente Al punto mágico A la nueva dimensión De Sonido en México Y qué mejor Con la gran presencia De nuestros hermanos Cano A mí me gusta que baile Marieta Ahí nos gusta que venga Mariano A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta Bueno jóvenes A mí me gusta que toda la gente baile Pero qué mejor con la manera de mis carrales Los hermanos Vamos a noche con ustedes Aquí está Disco Bóvil Canadá Disco Bóvil, Disco Bóvil, Disco Bóvil Canadá Arcoiris Arcoiris La Candela Fuego La Candela Bueno jóvenes Hoy continuamos con ustedes En ese gran baile anual En el cual Estamos seguros de que toda la banda Empieza a danza Estamos seguros de que toda la gente Viene a guasar Bueno Continuamos hoy Ya llegó mi canal Julio De Tacupaya Bueno jóvenes Esta noche vamos a dedicarle El tema siguiente Para mi canal Faria Y a de Bárbara Sorrido Mafalda Que me acompañe esta noche Tenemos un especial Para dar la bienvenida rápidamente Porque vamos a los integrantes A todos mis carnales De Sorrido Super Fox En el especial para Nayemi Raúl Y Oscar Y a nuestros compañeros Bienvenidos Hoy Esta noche Niño Esta noche vamos a quedarnos Con ustedes jóvenes Y en la edad Ya tenemos el gusto De presentarles a ustedes La música que la gente Siempre ha pedido Vamos a continuar Con ustedes jóvenes En la edad Siempre trabajamos Al nivel de la gente Que viene Directamente de bastantes zonas Esta noche Para la gente De Tacubaya Para Julio Que siempre me acompaña Vamos a dedicarle El salón oficial Para los grandes amigos Integrantes de Sol Caribe Y hoy nos acompañan Esta noche Claro que si Vamos a dedicar El tema siguiente rápidamente Para toda la bandota Que nos están pidiendo Bastante En realidad Tiene a tiempo Que se va Vamos a dedicarle Este tema Rápidamente Para todos los integrantes Que nos acompañan Esta noche Para Salido Para Salido Para Salido Para El Pato Para Ellen Para quien más Bueno para toda la banda De Santo Domingo Y Sechimilco Y hoy nos acompañan Aquí Bueno jóvenes Vamos a dedicarle Este tema Que les decía Para la gente Que alguna vez Estuvo enamorado Y de alguna manera Se quedó Pues más allá Con las ganas De la mujer Vamos a dedicarle Este tema Que les decía Para Miguel Carral Julio Y cómo les gusta Este tema Para recordar Al señor Yoé Arroyo El tema Que nos dice La salsa Directamente De Cali Colombia El tema Que nos dice El glorioso Y ahí van mis hermanos Hermanos Arceaga Que nos queda ¡Vámonos Julio! Quizás Llegó mi carnal Hugo Y el fin de baile Corazón cumano En casas Alemán Lo dice La chaca La dominó A Pamparrón A Baile Es el más cabrón La DJ Paul Hermanos Y la chava Que va llegando Que nunca se acaba La super banda ¡Vámonos Julio! ¡Vámonos Julio! ¡Vámonos Julio! ¡Vámonos Julio! Es el más cabrón En arroyo Sordínez Ahí está Ahí está La perra Y por siempre Caguamos Y sonido Arcoíris Ahí está Ahí está Guapea de la Laura Mariano Mariano Y el retoño Ahí está Para Miriam Mariano 10% Arcoíris Y Garbal Mariano O bastante respeto Para Laura Nunca pude imaginar Era fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Reclusos de la ventana Reclusos de la ventana En julio Vuela la gloria mía Ahora tengo mi maría Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar ¡Gracias! 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 Vamos a dedicarle el primer saludo especial para la linda y hermosa Miguelita y todos los perencanes que siempre nos acompañan. Buenas noches para la famosa Miguelita, que hoy me acompaña aquí. Bueno jóvenes, vamos a continuar con ustedes con más música. Y recuerda, siempre siempre trabajamos de todo, porque la banda siempre necesita llevar de todo a bailar. Así que jóvenes, les vamos a llevar a Mica Rau Julio de Tokubaya que como le gusta la música de los ríos callejeros en México ¡Claro! Antes era niño de salón, ahora callejero ¡Claro, gobernadores! ¡Vámonos a dedicarles este tema! Necesitamos toda la bandera Dedicamos a la gente que le gusta el ritmo de la huaracha Nos dice para recordar el tema que nos dice ¡Llévala a gozar! ¡Llévala al monte a gozar! ¡Llévala! ¡Ahí está la presentación de Julio! ¡Llévala al monte a gozar! ¡Llévala! ¡Mallí no te ponga para va! ¡Si te dicen por ahí! ¡Mallí no te ponga para va! ¡Ahí se se pilla de las tarjetas! Que a mí me vieron llorando Amargadito por ti ¡Llévala al monte a gozar! ¡Rosno Jesús! ¡Alférdiz Cecilia! ¡Mill por siempre! ¡Sonido Superteni! ¡Sonido La Conca! ¡Es que recuerdo tu fin! ¡Alfairis! ¡Eso es Caguavo! ¡Mill por siempre soy! ¡Llévala al monte a gozar! ¡Llévala a la gran gota!